Felipe Seresto, sin ni siquiera consultar dicha decisión vía referéndum, para intentar salvar los muebles de un régimen agonizante. Pretenden de nuevo reflotar al régimen con cambios cosméticos, pero negando de nuevo el derecho decidido de los pueblos de España, impidiendo que puedan abrirse procesos políticos que traigan una república verdaderamente democrática y al servicio de la mayoría más desfobrecida de esta sociedad. Desde las organizaciones y colectivos convocantes de esta concentración, queremos aprovechar este acto, no solo para honrar la memoria de las víctimas del franquismo, sino también para denunciar la continuidad histórica y política de reinado Felipe Seresto, en relación al mismo y por añadir uno su carácter ilegítimo y antidemocrático. En los últimos años se han producido movilizaciones de lo más diverso, denunciando este nuevo proceso de fraude a la ciudadanía, pero carentes aún de la fuerza suficiente para permitir abordar el mismo. Desde las organizaciones convocantes no estamos dispuestas a seguir ese camino, y por eso llamamos a toda la ciudadanía, a las fuerzas sociales, políticas y sindicales democráticas, a continuar en la lucha contra esta nueva imposición monárquica, a convertir la reivindicación republicana en una reivindicación de movilización social, y a colocar la misma en la hoja de ruta de los procesos políticos y sociales que estamos viviendo. Es el momento de salir a las calles a reivindicar una democracia real, al servicio de la mayoría social, y en nuestro juicio ella no es posible sin una república. Por ello pretendemos seguir manteniendo viva la reivindicación republicana, no desde la nostalgia, sino desde considerar que la república sigue siendo un arma cargada de futuro para las más pobres, por y para las que más sufren. ¡Punche la república! ¡Viva! Bueno, buenas tardes de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Damos comienzo ahora al tradicional mitin republicano, con el que cerramos cada año la Semana Republicana de Oviedo, y es una alegría volver a ver a tanta gente buena y luchadora aquí de nuevo, un viernes más, cerrando esta semana. Aprovecho para recordarlo, porque aquí hay mucha gente que quizá no lo sabe, que a las nueve tenemos un concierto gratuito en el Filarmónica, un homenaje a Violeta Parra y Víctor Jara, que sin duda merece mucho la pena, así que os invitamos a todas y a todos a venir y disfrutarlo. Bueno, antes de empezar con las dos intervenciones del mitin, voy a dar la palabra para que dé un saludo la compañera Silvia de las Marchas de la Dignidad, porque os tiene que recordar que en este mes de mayo nos queda una movilización muy importante. Hola, buenas tardes. Desde las Marchas de la Dignidad queremos aprovechar la conmemoración de la República para hacer un llamamiento para el 28 de mayo. El 28 de mayo saldremos de nuevo a las calles en Gijón a luchar por nuestros derechos, a pedir una sanidad y una educación públicas, a negarnos al TTIP, a luchar contra la precariedad laboral, para que todo el mundo tenga una vivienda digna y, por supuesto, contra las leyes mordaza, porque los derechos se defienden en la calle y no nos van a mordazar. Nos quieren callados, pero no nos van a mordazar. Desde aquí queremos pedir también libertad para todos los detenidos por luchar. Amnistía social ya. Viva la República y el 28 de mayo todos en Gijón. ¡Viva el trabajo de dignidad! ¡Viva el trabajo de dignidad! Bueno, ahora Politécnico Doviado va a dar un saludo a José Manuel. Buenas y republicanes tardes, camaradas. Aunque si de verdad fueran republicanes, seguro que serían mejores, de verdad. Desde Oviedo queremos agradecer la amplia participación en esta manifestación y que sepáis que esto y el colofón de un trabajo que se ha venido realizando durante toda esta semana con multitud de actos. Seguramente que los que me sigan en la palabra van a osar más sobre la República y sobre todo el tema republicano. Yo, como secretario de la Organización de Izquierda Unida Oviedo, quiero recordaros que estamos formando parte de un gobierno en Oviedo y que estamos teniendo muchas dificultades para sacar adelante un programa que nosotros pensábamos sería más fácil de realizar. Una de las muestras de esto, que es bien palpable y bien visible, la tenemos hoy. Quiero decir que hay algunos partidos políticos que tienen la bandera republicana puesta en el despacho, en su despacho de la agrupación municipal. Sin embargo, a la hora de votar y de dejarnos poner la bandera republicana, la tricolor en el ayuntamiento, siguen con esa bandera guardada en el despacho. No nos dejaron colocar la bandera republicana y sin embargo ahora la colocan en el despacho. Y es más, lo tuitean, lo ponen en los medios de comunicación como si eso fuera algo en favor de la República. Si de verdad quisiera la República no hubiéramos tenido tantas trabas en Oviedo para manifestarnos, como pasó con las marchas del 22, donde hubo una verdadera batalla contra aquellos que se dicen de izquierdas y al final tuvimos que convenir un encierro más o menos significativo. No me enrollo más porque, entre otras cosas, hay más gente que va a intervenir detrás que yo y van a dirigiros unas buenas palabras, pero que sepáis que Izquierda Unida Oviedo va a seguir apostando por el gobierno tripartito, vamos a seguir estando en la calle y vamos a necesitar de mucha fuerza de la militancia para que soporte este gobierno, porque como vos decía, las dificultades que estamos encontrando Izquierda Unida para llevar adelante son muchas y varias. Bueno, a continuación, Manolo Ruiz, Coordinador General de Izquierda Unida de Asturias. Buenas tardes compañeros y compañeras, yo creo que el manifiesto que leyeron de Asturias por la República recoge bastante de lo que yo os podía contar, por tanto, hoy voy a dirigirme a estos amigos imaginarios, no es que esté yo muy mal, puede serlo, pero a estos amigos imaginarios que corrían estas plazas con nosotros, no digo los ausentes porque ausentes pueden tener una mala lectura, pero que hoy no están aquí y que corrieron estas plazas con nosotros hace poco más de un año. Y en aquel momento hablo de las movilizaciones en las que algunos teníamos claro que se estaba planteando un debate entre restauración y lo que hubiera un proceso constituyente tras la abdicación de Juan Carlos I. Y yo me pregunto, les pregunto a ellos por qué no están ahí aquí y qué hacemos nosotros aquí. A todos aquellos que apuestan por el modelo republicano, dicen ellos, desde una convención puramente individual, en ningún caso de organizativa ni política. A eso me refiero. La gran mayoría republicana que poblamos las calles de España en esas fechas y aquí especialmente en torno a la movilización de los premios Príncipe, apostábamos por un proceso de consulta al pueblo español, proceso que no se hizo. Teníamos claro que seremos más democracia si somos república. Y tenemos claro también, lo decíamos, que la república es democracia, derechos sociales y justicia. Y esa marea sabía que confrontábamos proceso constituyente y restauración. Pero la restauración ha sabido hacerlo bien, lo está haciendo bien. El poder tiene medios para ello. Y ha utilizado la visión gautopardiana de que todo cambie para que todo permanezca. Y la restauración mantiene un régimen corrupto, un régimen corrupto que tiene como punto de iceberg la monarquía. No nos engañemos, Panamá aflora ahora, pero viene de muy atrás, viene precisamente del momento en el que se refiere a la corona, en el momento precisamente en que el Borbón accedía a la corona. Tenemos un proceso de corrupción que ellos son el paradigma de este proceso. Ellos son la punta iceberg, la referencia. Tenemos un régimen que vive y nace del franquismo y corrupción que proviene de la corrupción institucional, también que proviene del propio franquismo. Pero ¿qué busca? ¿Qué se busca con este proceso de restauración? Sostenemos que el capital no necesita la democracia. La democracia la necesitamos los ciudadanos. El capital no lo necesita, tiene poder, tiene instrumentos para ello. Y está buscando con la corrupción el debilitamiento del sistema democrático. Está buscando que todos seamos, el tratamiento de todas las fuerzas políticas por igual, tratando de definirnos a todos por iguales y generar desafección en una parte importante de la ciudadanía. Y lamentablemente estamos viviendo ese proceso y ese proceso genera procesos totalitarios y genera también procesos populistas. Otro elemento que se está planteando en este proceso de restauración, estamos hablando de la salida a la crisis. Se mantienen los mismos criterios, absolutamente todos, y se profundiza además en ellos. La crisis para quién y sobre quién, quién la paga, quién somos los paganos de la crisis. La banca y la minarquía siguen teniendo los mismos beneficios que tenían en el proceso anterior, un proceso de acumulación salvaje. Siguen teniendo, sin embargo nosotros estamos viviendo un proceso de desigualdad, de pobreza, que sigue creciendo, de paro, un tejido productivo que se destroza y la desesperación. ¿Y esto qué es lo que genera? ¿Qué es lo que genera en la sociedad? En la sociedad, como decía antes, genera, además de la desafección, genera desesperación, sufrimiento y esperanza en salvadores. Lo hemos vivido recientemente. Por eso tenemos que tener claro, y me dirijo a esos amigos ausentes, a esos amigos imaginarios, que en algún momento pensamos que pudieran estar aquí con nosotros provocando ese cambio, y que renuncian al proceso constituyente, renuncian a la república, que solamente habrá democracia en este país si apostamos por un proceso federal, laico, republicano, feminista, solidario, federal. Todo esto son las bases de la constitución de un proceso que es inevitable, que tiene que ser inevitable para España, y que tenemos que hacer un proceso de acumulación de fuerzas. En segundo lugar, yo creo recordar, siempre recuerdo esta frase, y lo tenemos aquí, las clases existen y la suya va ganando, lo decía Guardia en Paz, lo mismo está pasando en este proceso, lo estamos perdiendo, pero lógicamente estamos aquí los que creemos que debemos seguir luchando por ello. Y la movilización va cediendo, pero no solo la republicana, y todo ello, hay que recordarlo, comenzó con la marcha sobre Madrid, hasta ese momento había muchas movilizaciones, muchas mareas, y alguien decidió, como pasó allá en los años 70-80, y lo hizo el Partido Socialista, el Partido Socialista dijo en aquella época, ¿para qué queréis las organizaciones sociales si tenéis nuestras agrupaciones, tenéis nuestras sedes? No, la movilización social es imprescindible, porque no puede haber cambio social sin movilización social, el cambio social no se hace con las urnas solamente, se hace desde la calle llegar a las urnas. Y al interrogante que les planteaba, o que les planteo a ellos de qué hacemos aquí, la respuesta es sembrar para recoger, y cuidar también el campo, cuidar el cultivo, y recortando mensajes simples para el cambio social. Que todas las luchas merecen la pena, todas, absolutamente todas, por muy pequeñas que seas. Que solo se pierde aquello por lo que no se lucha, solo se pierde aquello que no se defiende. Que reiteramos que el capitalismo es incompatible con la democracia, y que no haga cambio político si se pretende hacer cambio político sin hacer cambio económico. No valen acuerdos con la derecha para prometer cambios sociales. Que no hay regeneración política del mano de la derecha, que la regeneración política solo puede venir de la sociedad, y que solo desde ese proceso constituyente republicano podemos poner al alcance de todos la democracia, la justicia social y la libertad. Y recordar una cuestión, compañeros y compañeras, todos los que estamos aquí, todos aquellos que no estaban organizados y aquellos que deberían estar aquí, si no existe la organización, como ya escribieron otros, las ideas después del primer impulso se desvanecen. Y es importante que nos organicemos, que nos organicemos en las diferentes formas de organización social que tenemos en estos momentos, pero todos nosotros debemos tener un frente de lucha. Y sobre todo, debemos tener claro que nosotros no estamos solamente para celebrar las victorias, sino tenemos que estar aquí para superar las derrotas y evitar que se produzcan. Vamos a ver sobre qué base se funda la restauración. Y hay dos hitos importantes. Uno fue el 19 de junio de 2014, que fue el momento en el que Felipe VI accedió al trono, y otro fueron las elecciones del 20 de diciembre. Y hay que decir que tenemos una democracia de mediada, una democracia que se funda sobre una imagen virtual, que no es la imagen que nosotros, no es la realidad que nosotros vivimos, sino es la realidad que nos hacen creer que vivimos. Y yo os hago una serie de preguntas. Si la corona, como se ha dicho aquí, se ha convalidado, y la respuesta es que no. Si se ha regenerado, o hay bases para ello, del sistema político, y si se han dinamitado las relaciones de poder, y la cuestión es que no. Si la ciudadanía vive mejor, y la respuesta es que no. Si respetan los derechos de los ciudadanos, sean de donde sean, vengan de donde vengan, y la respuesta es que no. Si se ha dado dignidad, justicia, reparación y no repetición a nuestras víctimas, y la respuesta es que no. Si avanzamos en la conquista, como se dijo aquí, de los derechos de pan, derecho al pan, al techo y al trabajo, y la respuesta es que no. Si se ha derogado la ley Mordaza, por cierto, se aprueba, se inicia el trámite antes, pero ya se aprueba con Felipe VI, con un objetivo claro que es de la recesión de la movilización, y la respuesta es que no. Si se han acabado, se van a acabar los recortes, y la respuesta es que no. Si se ha salido un tercio de la población de la pobreza, y la respuesta sigue siendo que no. Si se ha disminuido el paro, la sinestabilidad laboral, si se ha disminuido la inestabilidad laboral, y la respuesta es que no. Si siguen vigentes las reformas laborales, y la respuesta la conocéis. Si se ha acabado con la mercantilización de la universidad, que impone una visión de clase, y que expulsa del acceso al conocimiento, una parte importante de nuestra gente, y la respuesta la conocéis. Si prevalecen los derechos de las personas por el ser, o por el tener o la extracción social, y también conocéis la respuesta. Si vivimos mejor, nuestros hijos vivirán mejor. La respuesta a todo ello la conocéis. Y la respuesta es que no se puede hablar de cambio, no se puede hablar de una nueva situación. No estamos en un nuevo contexto, estamos en las mismas condiciones. No nos dejemos engañar por las imágenes que nos representan, sino por aquello que vivimos. Este es el marco inalterable que se plantea desde la corona y el capital, que es el marco de la injusticia social. Y si jugamos a ello, posiblemente tengamos el reconocimiento público a través de los medios de comunicación. Y si no, a nosotros nos queda la movilización frente a la invisibilización que nos plantea. Porque vinieron a enterrarnos, y lo digo como la organización política la represento, vinieron a enterrarnos, pero seguimos vivo, hemos sobrevivido, y eso es lo más importante que tenemos. Y por tanto, ¿cuál es el modelo de regeneración política que tenemos que plantear frente a esta restauración? No creemos en el carácter regenerador ni del rey, ni de las fuerzas políticas que la representan. No creemos en el engaño de que el capitalismo es el mejor de los sistemas posibles, si es necesario el cambio y el sistema económico, si queremos un cambio social. Que no creemos en pasar del bipartidismo al que en cuatro basta. Que no ha cambiado nada desde el 20 de diciembre para que haya tanta paz más allá de los despachos. Y por eso estamos aquí. Porque creemos en la realidad, no lo que nos cuentan. Porque nuestras comunicaciones y luchas las queremos escribir en nuestra vida y desde la perspectiva de nuestra clase. Porque somos conscientes de que nuestras ideas firmes necesitan una organización para consolidarse. Porque queremos que vivan allá el primer impulso y que triunfe. Porque han venido a enterrarnos, como decía otra vez, otra vez más. Y hemos sobrevivido y no han podido. Y por todo eso, el 26 de junio, yo creo que el 26 de junio, nos veremos en las urnas. Queremos seguir vivos en la conciencia de todos y también en las urnas. Y porque es el momento de sumarse a la construcción de un proceso constituyente de un nuevo país republicano. Por eso, por estas bases, ¡Viva la República! ¡Viva! Bueno, y la última intervención Francisco de Asís, Paco de Asís, Secretario General del Partido Comunista de Asturias. Amigas, amigos, compañeras y compañeros, camaradas, clausuramos en el día de hoy, un año más, este abril republicano. Esta semana, que nuestras organizaciones locales de Oviedo llevan celebrando desde hace más de 20 años. Yo lo decía ayer en el acto que celebramos en la Nueva España, junto con esa especie de brigada internacional que vino a acompañarnos en representación de los destacamentos de la izquierda transformadora de Francia, de Alemania, de Bélgica, que hasta de Grecia. Lo decía ayer, como esta semana, que comenzó siendo un empeño para la exaltación de la memoria histórica, se ha ido convirtiendo cada vez más y más claramente en un empeño de futuro. celebramos hoy el 85 aniversario de la proclamación sin una gota de sangre en paz y en alegría de la segunda República Española. Y lo hacemos en una situación hoy de crisis económica, política de régimen y también una crisis de gobernabilidad. Una crisis económica porque está lejos de haberse superado esa que comenzó su agudización en el año 2008 pese al repunte de algunos de los datos macroeconómicos. El peso de la deuda sigue siendo alarmante como lo sigue siendo el paro solo paliado con empleo basura y con precariedad. Y sobre todo, sobre todo continúan agazapados los buitres de la troika con una nueva agenda de recortes y de exigencias antisociales para España que solo se hace esperar a que la proclamación de un gobierno no esté en esta provisionalidad del gobierno en funciones. Una crisis de régimen también donde ni lo nuevo acaba de nacer ni lo viejo acaba de morir. Donde una de las patas del régimen el bipartidismo ha sido seriamente erosionada pero no destruida en tanto que sus beneficiarios se esfuerzan en detener el descrédito de la corona exaltando la imagen del nuevo monarca tan preparado él. Reconvertir también el juego bipartidista en un juego entre cuatro partidos para que nada cambie bajo la apariencia de unos cambios y promoviendo una también eso lo hace se han anticipado tratan de llevarlo a cabo una reforma constitucional controlada. Finalmente que no lo acabe estamos ante una crisis de gobernabilidad a la que asistimos como una especie de zainete protagonizado por vetos broncas internas líneas rotas y exigencias de sillones. Todo un juego ajeno a las preocupaciones a los intereses a las esperanzas de la gran mayoría social de este país. Habrá que preguntarse que necesita la población trabajadora de este país la que madruga cada día para ir a vender su fuerza de trabajo o la que ni siquiera puede hacerlo porque está parada delante de la ventanilla del INEM en la cola de una ETT o simplemente mordiéndose los nudillos en su casa. Esa gente que es nuestra gente que no es simplemente la gente porque hay una gente y otras porque hay clases sociales porque hay una clase trabajadora por eso nuestra gente lo que necesita es luchar luchar por el empleo contra los reportes sociales y la delegación de derechos por la defensa de los servicios públicos de los más necesarios de la enseñanza y de la salida pública definitiva por pan techo trabajo y dignidad como antes se decía y eso solo tiene cabida en un escenario de movilización no basta fiarlo todo a los electorales ya sabemos lo que fue hace 30 años el abandono de la movilización por el institucionalismo es necesaria la lucha en la calle la movilización y la ruptura es necesario estar en los conflictos como lo estamos en el de Reconquista por el de Fijón Fabril vinculados tratando de legarse a la paz social al pacto social y a esa segunda transición que tratan de imponernos entre el poder no nos interesa construir la izquierda del sistema sino una izquierda una unidad popular y un bloque antagonista para acabar con este sistema de explotación del trabajo ajeno de opresión del patriarcado de destrucción del medio ambiente de represión y de guerras imperialistas y el escenario político para llevar adelante la movilización imprescindible y el empeño emancipador no puede ser el régimen del 78 ni un régimen retocado y maquillado al estilo de la ampedusa que preserve como clave de bóveda la institución radicalmente antidemocrática de la monarquía por esa razón por esa razón amigas y amigos es preciso impulsar un proceso constituyente un proceso constituyente nuestro desde el pueblo desde la mayoría social trabajadora opuesto a ese otro proceso constituyente ya en marcha impulsado por la banca la patronal y por la oligarquía para estabilizar para consolidar otros 40 años de dominación y el horizonte de ese proceso constituyente desde el pueblo de nuestro propio proceso no puede ser otro que la radicalidad democrática de una república la tercera república española por eso estamos de actualidad estamos hablando del presente y del porvenir no venimos aquí hoy a celebrar ningún cumpleaños no venimos a alocar con nostalgia nuestras glorias que las tenemos porque glorioso fue el advenimiento de la segunda república española glorioso el triunfo del frente popular unos años después y gloriosa fue la resistencia del pueblo español durante la guerra contra el franquismo y contra ese tiempo de noche y de niebla que siguió la derrota pero no es este un acto de memoria democrática ni nos congrega aquí la luz de la efeméride república camaradas amigas y amigos estamos aquí para hablar de lo que pasa hoy como hemos hecho del mundo que se nos pretende imponer que de hecho nos están imponiendo y de ese otro mundo que tenemos el derecho a soñar pero que precisamente como es posible tenemos también el derecho a construir para que no se quede solamente en un sueño y eso sí escogemos abril para hablar de esto porque el porvenir de los pueblos no es ajeno jamás a sus raíces y nuestras raíces están siguen estando en el abril republicano y por eso no olvidamos tampoco la exigencia de verdad de justicia y de reparación para quienes padecieron la represión la cárcel el exilio la tortura o la muerte quienes padecieron tanto martirio por defender la libertad la igualdad y la fraternidad que hoy nosotros seguimos defendiendo y por eso no vamos a cejar en la defensa de ninguno de nuestros principios como izquierda izquierda que no se avergüenza de serlo sino que se enorgullece y no saca subasta ni ponen al moneda sus valores ni por unos puñados ni por unos millones de votos camaradas amigas y amigos como no renunciamos a ninguno de nuestros principios ni de nuestros objetivos habrá que seguir atentos cada día para continuar manteniendo en alto otra de las señas de identidad de la izquierda irrenunciable una seña que compartimos creo todos los que estamos aquí y que es la lucha antiimperialista la lucha internacionalista y solidaria la lucha por la paz contra las guerras de agresión y contra sus instrumentos como son la OTAN y las bases yanquis dentro de nuestros sueños y lo estamos no solamente diciendo sino haciendo ayer hubo ese acto que me refería internacionalista y hace un par de días tuvimos ocasión de exaltar la lucha del pueblo saharaui nosotros estamos con el frente bolisario nosotros estamos con la Cuba socialista por la Venezuela bolivariana por la Palestina que combate el contraccionismo y ese es también nuestro papel y no debemos cansarnos de proclamarlo una y otra vez y ese es también camino de república camaradas y amigos y estamos también con los que de lejos vienen acá como migrantes que solo buscan un puesto de trabajo para poder vivir porque no lo tienen en su tierra y a ellos y a ellas los que vienen a las pateras los que saltan las vallas de las concertinas o los que vienen o quieren venir como refugiados huyendo de una guerra imperialista de agresión a todos ellos les decimos bienvenidos y bienvenidas ningún ser humano es ilegal y así hoy y mañana cada día vamos a seguir en la lucha por las demandas concretas y los derechos de la gente trabajadora por la construcción de un nuevo país a sabiendas de que sin república no será posible por eso empujemos sigamos empujando por la tercera viva la república viva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!